bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré qué son y para qué sirven las actuales cuáles son los beneficios de usarlas antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que que a ti descubre cómo hacerlo en la actualidad es común que las personas tengan más de una cuenta en cada red social o mensajera instantánea por eso buscan la forma de crearlas en un mismo dispositivo móvil ya que muchos equipos han agregado esta herramienta a sus dispositivos permitiéndote crear dos cuentas en una misma aplicación en este caso estamos hablando de aplicaciones duales las aplicaciones duales son una herramienta implantada en los equipos tanto android como ios que te permiten tener dos versiones de una misma plataforma como por ejemplo facebook twitter instagram entre otros para esto es necesario conocer cuáles son las características específicas de tu equipo para lograr acceder a las opciones duales pero sin embargo hay algunos equipos que no tienen estas características definidas por lo que se tiene que utilizar aplicaciones externas que también son bastante efectivas las aplicaciones duales te permiten acceder de forma rápida y sencilla a dos cuentas de whatsapp o de instagram sin necesidad de tener que estar presionando varios botones o de tener que cerrar sesión en alguna de las cuentas además por medio de éstas no es necesario que descargues otra aplicación por lo que puedes ahorrar almacenamiento en tu equipo entre los beneficios que tiene utilizar estas aplicaciones duales están como te dije el ahorro de espacio en el almacenamiento de tu equipo también te ofrece la posibilidad de tener dos cuentas en una misma aplicación y acceder de manera más rápida a éstas esto te permite tener cuentas en whatsapp telegram class royal fortnite entre otros también te brinda el beneficio de que se disminuye el uso de recursos en tu dispositivo móvil como te dije para conseguir estas aplicaciones duales muchos equipos ya las traen incorporadas en sus configuraciones pero de no ser así también tienes aplicaciones de terceros que te permiten clonar una aplicación en el caso de mi equipo que es un samsung puedes dirigirte a las configuraciones luego accede a funciones avanzadas y ubica la opción dual messenger aquí tendrás varias opciones en cuenta de presionar alguna de ellas y presionarás en instalar para crear la segunda copia de la aplicación la cual quieres duplicar si esta opción no está disponible en tu equipo puedes utilizar una aplicación externa para esto vas a ir a la google play y escribirás en el buscador paraleles pay multi cuentas una vez la consigas debes instalarla y al instalarla brindarle los permisos a esta aplicación y escoge entre la variedad de opciones en plataformas para duplicar la cuenta ahora para acceder a ella tienes que hacerlo por medio de este programa y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo hasta luego